¿Sabes quién es Pablo González Casanova? Nació el 11 de febrero de 1922 en Toluca, Estado de México. Estudió la carrera de abogado en la Facultad de Jurisprudencia a la UNAM y posteriormente realizó una maestría en Historia en Partida por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como por el Colegio de México, obteniendo el título con la distinción Magna Cum Laude. Enseguida hizo el doctorado en Sociología en la Universidad Sorbona de París, resubiéndose en 1950 con mención honorable. González Casanova promovió la renovación de las instituciones que dirigió. Ocupó diversos cargos como 1. Catedrático y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en los periodos de 1952 a 1956 y 1957 a 1965. 2. Director del Instituto de Investigaciones Sociales de 1966 a 1970 y 3. Rector de la UNAM de 1970 a 1972, entre otros. En este último cargo hizo frente a la demanda de educación superior, cada vez mayor, producto de una sociedad creciente. Además, creó el proyecto de mayor alcance de educación media superior, el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Por otra parte, es autor de obras como La democracia en México, de 1965, La falacia de la investigación en ciencias sociales, de 1987, y La universidad necesaria en el siglo XXI del 2001, entre otras. Por último, cabe destacar que en 1984 recibió en México el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y que su discurso molestó grandemente al poder político y económico. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo nombró comandante por su labor como pensador. También se le reconoció su trabajo constante. Ahora que conoces más de su historia, comenta un dato curioso que conozcas de él.